Sufrí, mientras vivía conmí Quiero hacerme feliz, muy feliz Pero nunca entendí Que las flores tienen más de mil colores Que yo hermano, hay sufrido mis sabores Hoy te amo más que nunca Y mi piel, mi piel, a cada instante Hoy te extraño más que nunca Solo pido que comprendas Que sin ti no sé vivir Y mi piel, mi piel, a cada instante Hoy te extraño Y sé que vivo, falto de mí Tú me mirías para mí Un sueño cuando en ti Aún me hacé, que te mentí Sé que me hice sufrir Mientras vivía conmí Quiero hacerme feliz, muy feliz Que las flores tienen más de mil colores Que yo hermano, hay sufrido mis sabores Hoy te amo más que nunca Y mi piel, mi piel, a cada instante Hoy te extraño más que nunca Hoy quisiera que entendieras Que sin ti no sé vivir Música Son los hijos que comprendas Que sin ti no sé vivir Yo te extraño Hoy vuelvo por si yo Santa Soledad Desde que te fuiste de la caridad Son los hijos que comprendas Yo sé que sin ti no sé vivir Yo te extraño Lo que más lastima es esta conclusión En cada destino Y la de mi corazón Solo quiero que comprendas Yo sé que sin ti no sé vivir Yo te extraño El sueño te busco No estás a mi lado No, 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 no Oye, ¿qué soy yo? José Torres Tú lo sabes Yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Y la de mi corazón Yo te extraño Y la de mi corazón Quero vivir Yo te traño Y la de mi corazón Tiene seis años